¡Suscríbete al canal! 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 acabaron pero que se consigue el podium y nada más pero que se cuidado 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 no se venía a matarme se venía a chocarme bueno bueno cuidado 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 de aquí y si rompes esto no se rompe un poquito me chocó ese man bueno ya se lo espero que les haya gustado ya saben felicidades Esther por haberme ganado la carrera estuve un crack después de que yo lo hice todo épico bien y lo arruiné todito me gano la carrera bueno espero que les haya gustado el video de esto y que si es así me pueden regalar un me gusta compartirlo con todos mis amigos que pase por encima del tren no 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 es imposible bueno esperamos que pase el tren venga ya bueno espero que compártelo con todos mis amigos para que conozcan más el canal para grabar con más gente como grabamos ayer con el video que estoy subiendo ahora y pues nada si ya sabes si te gustó el video suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos y va a flip va a flip no no explote que pendejo que no explote que no explote que todo está fríamente calculado amiguitos míos suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y pues nada así nada más que añadir quizá la meta y pues adiós en el momento pero un momento 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 que me coma la piedra que no que acabas de un trompito de aquí y pues ahorita si suscríbete al canal y dale like compártelo con todos mis amigos adiós